El Hijo de Quiel Quiere soltar a todos lo que está sucediendo Con mi vecina cuca, ay como está sufriendo La culpa es de su hijo que mal se está portando Todo el mundo comenta su forma de vivir Como le gusta el baile Al hijo de cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de cuca, él vive de la calle El hijo de cuca, no le importa un comino Al hijo de cuca, a las doce se levanta Va derecho a la cocina La pobre cuca aguanta, su hijo la domina Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado Que a la noche él regresa tan solo a descansar Como le gusta el baile Al hijo de cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de cuca, él vive de la calle El hijo de cuca, no le importa un comino Al hijo de cuca, al hijo de cuca Ahora lo conoce, es el hijo de cuca Quiere importar a todos lo que está sucediendo Con mi vecina cuca, ay como está sufriendo La culpa es de su hijo que mal se está portando Todo el mundo comenta su forma de vivir Como le gusta el baile Al hijo de cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de cuca, él vive de la calle El hijo de cuca, no le importa un comino Al hijo de cuca Se levanta va derecho a la cocina La pobre cuca aguanta, su hijo la domina Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado Que a la noche él regresa tan solo a descansar Como le gusta el baile Al hijo de cuca, no le gusta el trabajo Al hijo de cuca, él vive de la calle El hijo de cuca, no le importa un comino Al hijo de cuca El hijo de cuca, él vive de la calle El hijo de cuca y elrocarril En la никогда de cuca, no le gusta El amigo apartment defendía El hijo de cuca, él vive de la calle El hijo de cuca, él vive de la calle infamous la relación